¿Qué tal amigos? Este es el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de Administración de Empresa. Yo soy Leslie Velázquez, estudiante del programa de Derecho. Los invitamos a que nos acompañen durante los siguientes 30 minutos para que conozcan detalles sobre el acontecer institucional de nuestra alma mater. ¡Ya comienza el Campus TV! ¡Gracias! Esta es nuestra imagen de la semana. Nuestra Casa de Estudios Superiores llegó hasta el municipio del Piñón, en el departamento del Magdalena, para entregar becas a jóvenes para el programa Talento Magdalena. En el Piñón son 20 estudiantes con los mejores resultados en las pruebas Saber 2020, los nuevos beneficiarios de esta positiva iniciativa. La presencia en el Piñón de la Delegación de UNI Magdalena, encabezada por el rector Pablo Vera Salazar, también se aprovechó para entregar la sede digital Bloque 10 del Alma Mater en dicha municipalidad. Asimismo, durante el importante evento y ante estudiantes, profesores y la comunidad, se realizó la sesión inaugural de la denominada Cátedra del Río. Sigue en las buenas noticias para los jóvenes de nuestro departamento. UNI Magdalena entregó 20 nuevas becas para el programa Talento Magdalena en el Piñón. Los beneficios fueron otorgados a los estudiantes del municipio, que lograron los mejores resultados en las pruebas Saber 11 del año anterior. La Universidad del Magdalena continúa llevando esperanza y alternativas de progreso académico a las comunidades de nuestro territorio, esta vez a bordo de Chalupa, una delegación de la Alma Mater que llegó hasta el municipio de El Piñón, donde hizo entrega de becas a 20 jóvenes quienes podrán ingresar a la universidad a través del programa Talento Magdalena. Hoy le damos una oportunidad más a estos jóvenes que serán el futuro de nosotros. Agradecido hoy de tener presencia de la Universidad del Magdalena, todo su equipo. Cabe mencionar que la posibilidad de beneficiar a más estudiantes de los municipios está relacionada con la gestión institucional y con las alianzas entre UNI Magdalena y las alcaldías municipales, las cuales, como en el caso de El Piñón, han destinado recursos para apoyar a los estudiantes. Esta beca me cubre el 100% de la matrícula. Es una gran ayuda económica. Es una oportunidad que muchos anhelan, una oportunidad que llega una sola vez en la vida y estudiar en la Universidad de Magdalena totalmente becado es una satisfacción muy grande. Yo soy como que la primera bachiller y voy a ser la primera profesional en la familia, entonces como que yo fui un orgullo para ellos saber que yo me había ganado esa beca. Es de gran ayuda para ellos porque no solamente tienes la educación gratis, sino que también cuentas con muchos más beneficios, entonces es bastante bueno. En el marco de la visita a El Piñón, se hizo un reconocimiento a la Institución Educativa Departamental Agrícola El Piñón por mejor desempeño en el programa Talento Magdalena. Abran el camino y la puerta para que otros jóvenes de El Piñón sigan esa senda de éxito que da la educación. Devuélvanle al municipio la oportunidad que les está dando. Vuelvan cada vacación a pensar cómo vienen al colegio, ayudar a capacitar a sus compañeros para que tengan un buen examen de Estado para que logren llegar a la educación. El municipio de El Piñón ya cuenta con la sede digital Bloque 10 de la Universidad de Magdalena. Con la disposición de la sede tecnológica en esta municipalidad, la Alma Mater suma 11 novedosos espacios de este tipo al servicio de los jóvenes. En la Casa de la Cultura, Salvador Villa, ubicada en El Piñón, se inauguró la undécima sede digital Bloque 10 de la Universidad del Magdalena, que servirá para brindar acceso a equipos de cómputo y conexión a Internet óptima durante las clases virtuales y demás procesos formativos de los estudiantes del Alma Mater en este territorio. Hoy yo estoy orgulloso de decir, la gente del Magdalena siente que tiene una universidad, tiene una universidad que va a los municipios, y que no solamente va, sino que lleva lo mejor de los municipios al Magdalena, a la ciudad, al campus universitario. Pero si no pueden ir todos, también vamos a tener sedes digitales como la que vamos a tener en El Piñón. La nueva sede digital Bloque 10, al servicio de los jóvenes, tuvo una inversión de 22.750.000 pesos utilizados para la adquisición de 12 computadores de escritorio, antenas Wi-Fi, cámaras web, audífonos, micrófonos, sillas tipo auditorio, video bins, entre otros elementos. Por lo regular en estos corregimientos, la conectividad a veces es demasiado mala, y teniendo esta, por decirlo así, herramienta en este lugar, es una ventaja para nosotros, ya que vamos a tener buena conectividad y vamos a tener nuestras clases sin ningún inconveniente. Entonces, pues es una ventaja y, por decirlo así, es como una puerta que abre una solución. Es una gran oportunidad, ya que muchas personas no pueden dirigirse a Santa Marta porque no tienen suficiente apoyo económico. En cambio, acá tenemos una conexión estable y buena. Y eso para nosotros genera un vínculo, un vínculo fuerte de relación entre la Universidad de Magdalena, entre el municipio de El Piñón, que va a dar la oportunidad a que muchos jóvenes piñoneros alcancen ese nivel de profesionalismo que ellos desean y alcanzar el desarrollo en sus vidas. Con la sede digital dispuesta en El Piñón, se suman 11 espacios tecnológicos que esta Casa de Estudios Superiores, con el apoyo de las alcaldías, habilita para sus estudiantes en diferentes zonas del departamento. Durante la visita de Udi Magdalena al municipio de El Piñón, fue llevada a cabo la sesión inaugural de la Cátedra del Río Magdalena. Soluciones de Ingeniería ante erupción en Rivera del Río, caso de estudio municipio de Salamina, fue precisamente el tema central que abrió la cátedra. El municipio de El Piñón fue el seleccionado para realizar la primera sesión de la Cátedra del Río Magdalena, un escenario de encuentro académico en torno al valor cultural, social y ambiental que tiene el afluente para nuestra región. La Cátedra del Río Magdalena debe ser un escenario de crecimiento, de cuestionamiento, de aporte, sobre todo de generación de conciencia. Veo al rector comprometido y a todo su equipo directivo. Entonces veo una gran iniciativa en marcha por el bien de Colombia. La propuesta de diseño es una batería de espolones que permitan estabilizar la orilla, correr las velocidades hacia el interior del río, para que las velocidades altas ya no afecten directamente la orilla y no generen más erosión. Y por el contrario, se generan bajas velocidades y los sedimentos ahora van a quedar entre los espolones recuperando la orilla. La iniciativa tiene como propósito generar espacios académicos que permitan la formación, divulgación de conocimientos, encuentros de expertos para promover intercambios de experiencias, saberes y temáticas relacionadas con el río Magdalena. La comunidad en general debe tener acceso al conocimiento para que ellos puedan también, digamos, hacerse una idea clara de la realidad y poder entonces ya, digamos, ser proactivos y aportar ideas con base en la información sobre la problemática que ellos están padeciendo. Aprovechar el río en términos de navegación, de agroindustria, de fomento al desarrollo económico, al turismo, a la gastronomía, a todas ofertas turísticas, significan generar hoy elementos de conciencia con rigor técnico. Este espacio académico dirigido a estudiantes de nuestra alma mater, de colegios y escuelas de Santa Marta y el Magdalena, comunidades locales y de toda la geografía nacional, tendrá un enfoque vivencial y se realizará en diferentes municipios del departamento que tengan contacto directo con el río. Cambiando de tema pero siguiendo con noticias positivas, le contamos a los televidentes que un graduado de Uni Magdalena fue reconocido como uno de los colombianos más influyentes de América Latina. La distinción a Jaime Abella Álvarez fue realizada por la empresa mundial de información financiera y noticia Bloomberg Línea. Jaime Abella Álvarez, graduado del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Magdalena, fue catalogado como uno de los colombianos con mayor proyección y crecimiento de América Latina. Su nombre figuró en la exclusiva lista de 68 personas influyentes publicada por el portal Bloomberg Línea. Estar en esta lista es un honor estar al lado de nombres tan importantes y es el saber que OnTop está generando un impacto positivo en la región. ¿Cuál es una motivación más para mí y para el equipo? Seguir construyendo la infraestructura financiera para el futuro del trabajo en la TAM. Jaime es uno de los fundadores de OnTop, una plataforma que en menos de un año se convirtió en una solución eficaz para facilitar los procesos de contratación de talento internacional y hoy es destacada por su aporte clave durante la pandemia. OnTop comenzó en medio de la pandemia, vimos en el trabajo remoto una gran oportunidad. Comenzamos tres personas y un año después ya somos 200 trabajando y la plataforma está operando en 67 países. Estamos muy contentos por el crecimiento que ha tenido la empresa. Este empresario conforma el grupo de graduados que demuestran la formación de calidad de Unimagdalena, como lo ha venido resaltando el programa de Ingeniería de Sistemas en la visita de pares para acreditación en alta calidad que se cumple hasta el 28 de octubre. La Universidad de Magdalena me formó como ingeniero de sistemas, vendió todas las herramientas para salir a trabajar y cooperar en equipos de desarrollo de alto rendimiento. De allí salí con todas las capacidades técnicas para resolver problemas de la vida real y ahora el programa de Ingeniería va en busca de la reacreditación. Le deseo mucha suerte en el proceso. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Vamos a una pausa. Y en segundos continuamos con información sobre la implementación del carnet digital para los integrantes de la comunidad universitaria. Ya regresamos con más sobre Unimagdalena aquí, en el Campus TV. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! Una de ellas es la implementación del carnet digital, una aplicación para teléfonos Android que permite el acceso al campus sin contacto con los sensores de huella. Cumpliendo con su eslogan de una universidad aún más incluyente e innovadora y con el propósito de seguir avanzando en los protocolos de bioseguridad para un retorno seguro al campus, la Universidad del Magdalena puso en marcha la utilización del carnet digital para la comunidad académica. Se han hecho algunas aplicaciones tendientes a la mejora y a poder minimizar los riesgos que significan tocar superficies que podrían estar eventualmente en contaminación. Una aplicación que se llama ID Unimagdalena en el que le entregamos un código QR y el estudiante a través de su celular podría descargar ese código, que lo único que indica es que usted es un funcionario activo en esta universidad, de cualquier tipo de funcionario, puede ser estudiante, puede ser docente, puede ser administrativo. La iniciativa basada en una aplicación ID Unimagdalena facilita a los integrantes de la familia universitaria acceder al campus sin tener que tocar los sensores de huella ubicados en el acceso principal. Solo es necesario descargarla en el celular a través de la Play Store para teléfonos Android. Pensaron en los estudiantes al momento de hacer esta aplicación y se nos facilita un poco más la entrada a la universidad y la cuestión con los préstamos en la biblioteca, los libros, los computadores. La verdad es más fácil de utilizar que el carnet y con este ya solo es mostrarlo, la persona lo escanea y tú pasas. Esta herramienta fue creada por el Grupo de Servicios Tecnológicos, unidad adscrita a la Vicerrectoría Administrativa, como herramienta para mitigar la propagación del virus COVID-19, ya que minimiza los riesgos de contagio por contacto de superficies de alto tráfico. Excelente porque con ese sistema no tendríamos que exponernos tocando los torniquetes y con eso disminuiríamos las posibilidades de contagiarnos de COVID. Me parece muy innovador, ya que esto nos asemeja a universidades del primer mundo. La verdad me gusta la idea, además de que por el COVID-19 se me hace más práctico. El campus de nuestra Casa de Estudios Superiores acogió las acciones del segundo Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje, el cual fue liderado por el Ministerio de Educación Nacional. En el importante encuentro participaron equipos académicos de 54 instituciones de educación superior del país, panelistas nacionales e internacionales, así como más de 2.500 asistentes en modelo híbrido. La Universidad del Magdalena fue anfitriona del segundo Foro Internacional de Resultados de Aprendizaje para la Educación Superior 2021, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, donde participaron equipos académicos de más de 54 instituciones de educación superior y más de 2.500 asistentes en modelo híbrido. Para nosotros, precisamente, esto es una oportunidad para aumentar nuestra capacidad, nuestra visión, sobre el proceso de transformación y cambio que como universidad estamos atravesando, que nos va a permitir seguir nuestro propósito de transformar vidas positivamente a través de la educación de alta calidad. Este es el segundo encuentro del Foro Internacional sobre Resultados de Aprendizaje. Valoramos mucho poder interactuar con las comunidades académicas y volver a la presencialidad y decidimos venir otra vez al territorio de la costa y con la Universidad Magdalena Universidad Pública, que tiene una gran experiencia en resultados de aprendizaje. Fue un ejercicio académico de mucho éxito. No me cae duda que se van con muy buenos elementos para empezar estos ejercicios de reflexión al interior de sus instituciones y programas respectivos. Esa confianza que el Ministerio deposita en nuestra institución nos genera un reto de seguir trabajando, de seguir reflexionando sobre lo que ya hace algún tiempo hemos venido haciendo. Este foro va de la mano con unos talleres que ya hemos venido haciendo en distintas regiones del país en el cual interactuamos directamente con las instituciones y tratamos de responder de la forma más pedagógica posible qué vamos a estar evaluando en términos de resultados de aprendizaje. Los procesos de formación deben tener un enfoque que es el contexto en el cual el estudiante cuando ya sale egresado va a desempeñarse. Debe resolver los problemas, debe enfrentarse a retos, a situaciones reales. Hay que contextualizar muchísimas cosas para el país. Es porque tenemos una cultura, porque tenemos unos niveles de desarrollo, tenemos algunas falencias que hay que superar. Estos cambios normativos van a llevar a que de alguna manera mejore la calidad de la educación y por supuesto estos programas de formación tengan un mayor impacto en la productividad del país. Durante el mes de octubre que acaba de culminar, la familia Unimagdalena estuvo en modo rosa en conmemoración de la lucha contra el cáncer de seno. Diferentes actividades como conversatorio, el gran lazo humano y la rodada rosa se desarrollaron en conjunto con la Fundación Corazón Rosa. Con más de cinco años abanderando unidas la campaña de prevención y sensibilización Octubre Rosa, la Universidad del Magdalena y la Fundación Corazón Rosa conmemoraron el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, la Universidad del Magdalena siempre trabaja en conjunto con la Fundación Corazón Rosa y nosotros estamos trabajando todos los años para poder hacer concientización, no solo a los estudiantes de la Universidad del Magdalena, a sus funcionarios y sus docentes, sino a la comunidad Samaria en general. Todos nos hemos unido para que esta campaña en este mes del cáncer de mama sea una realidad y podamos llegar a más mujeres y más hombres para que se hagan el autoexamen, se examinen y podamos salvar una vida más. Una de las actividades bandera es la conformación del lazo humano más grande del país, que tras la ausencia del año anterior, tuvo lugar en la plazoleta Los Almendros reuniendo a integrantes de la comunidad universitaria y Samaria para formar la figura gigante de la insignia internacional de esta iniciativa. Más de 300 personas, la comunidad universitaria, sobrevivientes, el voluntariado de la Fundación Corazón Rosa y personas que apoyan nuestra causa. Gracias a la Universidad del Magdalena por este apoyo incansable. Gracias por abrir las puertas de la universidad. Juntos somos más. Estamos en una ciudad muy vulnerable. No todas, de pronto, los barrios o toda la ciudad como tal, tienen la oportunidad de pronto de estos espacios. Y es muy bueno que la universidad, pues, desde ya nos esté involucrando y siempre nos tenga como en cuenta sobre concientizarnos sobre este problema, sobre esta enfermedad. Es muy importante el autocuidado, desde muy pequeñas, que tengamos la importancia sobre eso. Estos espacios son específicamente para motivar a la población sana a que se haga el autoexamen. En este día nos unimos todos en esta campaña para un buen bienestar para nosotros. La Alma Mater también participó de la Rodada Rosa, donde un grupo de 300 ciclistas se congregaron para llevar un mensaje a nivel nacional sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y homenajear a las mujeres que han batallado con esta enfermedad. ¡Viva para vivir! Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter, y Universidad del Magdalena en Facebook. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!